¡Siempre contigo está nuestra señal de todo tiempo! ¡Por el Salvador! ¡Por el Salvador! ¡Por el Salvador! ¡Hola! Esa alegría, brisas y emoción Siempre estamos cerca de ti para darte lo mejor Cantar, bailar, con tu revista cada día El mejor entretenimiento, siempre juntos disfrutaremos De amor se inundará tu día y tu corazón Un partir siempre en nuestra amistad Contraguémonos de felicidad ¡Siempre contigo está nuestra señal de todo tiempo! ¡Por el Salvador! ¡Siempre contigo está nuestra señal de todo tiempo! ¡Por el Salvador! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Qué broma hermosa! ¡Cumpleaños! ¡Gi, gi, gi! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Yo sé que esta no era la manera en que vos querías despertar con estas melodiosas voces aquí! Yo sé que esta no era la manera, pero hoy está bebé Hoy está bebé y la queremos felicitar ¡Georgina! ¡Feliz cumpleaños! ¡Que Diosito te bendiga! ¡Te regale muchos años más! Gracias por alegrarnos siempre todos los días, las mañanas, las noches, las madrugadas también Gracias por equivocarte del número de teléfono cuando hablabas con otra persona Gracias por todo, Gigi, te queremos muchísimo ¡Feliz cumpleaños! ¡Buenos días! Bueno, buenos días, de esta manera comenzamos Gigi, feliz cumpleaños, que Diosito te bendiga Que te regale muchos años de vida Que te regale mucho amor, mucha luz Que siempre nos regalas de tu luz Mucho entendimiento, sabiduría para seguir caminando en la vida Y poder guiar a tu hijo también Y bueno, que te regale buena salud, sobre todo en este momento que es tan difícil Así que te mandamos un abrazote, que lo pasé bonito Sé que hay algunos amigos que a través de las redes sociales se van a encargar de felicitarte Y ya por ahí nos están cayendo algunos mensajitos Pero buenos días a todos ustedes que nos acompañan Nuestro web manager, ahí está, mira, no haya ni qué hacer O sea, está hecho un nudo de tantos mensajitos que están cayendo ¡Buenos días, Gigi! ¡Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días! Gracias, gracias, hoy en el día de mi nacimiento Hace 32 años mi mami parió, parió, literal Como vos decís, feliz parto, parto Así que saludos a mi santa madre Que bueno, no me está viendo porque vive en otro país Pero nos puede ver también a través de el Facebook de Oral Salvador Porque todo lo que nosotros estamos viendo ustedes Lo van a poder ver a través de las redes sociales Así que bueno, hoy chicos me puse mi chaqueta favorita Me puse este verde olivo que es mi, de verdad es mi color favorito Y como es mi cumpleaños, nuestra jefa no nos va a poder decir nada Porque es como medio de sport Entonces dije, voy a aprovechar que hoy es mi cumpleaños Hoy tengo derecho Para que no me digan nada acerca de eso Está bien, hoy tenés derecho Hoy tenés derecho a no hacer ejercicio si querés A no cocinar A comer pastel A darte todo lo que vos querás Porque es una vez al año que se cumple en años Se cabala Pero ese tu cumpleaños ya lo venís celebrando hace un buen rato entonces Es que Gigi hace fiesta paternal En pijama Lo viene comenzando, lo viene celebrando desde el principio de la cuarentena La Gigi Bueno, la verdad que estoy súper contenta Sé que se vienen muchas sorpresas Y por supuesto en el top de música Hoy me aproveché también de producción Porque vamos a poner mis cinco canciones favoritas Así que imagínate Hoy ya entiendo por qué te gusta cumplir años Espero que continuamos con la música con ustedes Ya entiendo por qué te gusta cumplir años todos los días Gigi Porque siempre te aprovechas Y ponés lo que vos querés Pero es que este día se vale Mira, solo es una vez Una vez al año Son 365 días Y solo hay un día en específico Que puedes celebrar tu vida Que puedes decirle a la gente Gracias a Dios Llegué a tal edad Me siento bien Hoy, hoy Yo creo que va a ser un cumpleaños diferente Gigi Creo que está siendo un cumpleaños diferente Debido a la emergencia que estamos pasando Pero de igual forma Gracias a Dios Estamos en el 2020 Existen herramientas tecnológicas Que nos permiten llegar Hasta otros hogares Fíjate O sea, y en este caso a tu familia Que aunque la tengas lejos Existe esta herramienta Con la cual te va a hacer sentir cerca de ellos Y bueno Bueno, la verdad que aparte de eso Me siento súper contenta Porque Ay, la verdad que estoy Estoy con ganas De comer pastel Un gran alfajor Que yo sé que Hoy lo voy a hacer Hoy lo voy a Hoy me voy a portar bien Más Algen Rorbina ¿Te parece? Está bueno Nos parece Permíteme Una llamada Permíteme 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 ¿Aló? ¿Sí? Ajá Se quedó trabado El tractor La grúa Y la arrastra Con el regalo De la Gigi ¡Panjera! Ay, pero mire Que tenía que haber llegado temprano Mañana, no importa Mañana lo recibí, ¿verdad? Es que mira Dice que se quedó trabado Ahí en los túneles Del litoral Entre el túnel Dos y el tres No puede pasar Dice Ahí se ha quedado Tan grande el regalo Que estábamos haciendo ahí Bueno, no se preocupe Vamos a conseguir un helicóptero Para que vaya a traer Gracias, oye Ah, Gigi Que lo sentimos No va a poder llegar El regalo a tiempo Fíjate Pero mañana lo va a esperar No te preocupes Tengo carta En medio de comunicación Pajeranzo Pero mira Henry Georgina solo te pide Permiso a vos De portarse mal ¿Por qué a mí No me dice A mí Tengo ganas De portarme mal Solo a vos Es que sabe Que vos sos La alcahueta del grupo Ah, yo Siempre hay una alcahueta En el grupo De los tres ¿Quién es? Pues Gigi no es Yo tampoco Ah, pero yo tampoco ¿Quién será? Yo tampoco De los tres De los tres ¿Quién es el más divertido? Georgina Y ahí se van Ahí se van a los penaltis No, Gigi Gigi es la más divertida De los tres ¿Quién es el más enojado? Yo Yo siento que yo De los tres No, pero es que vos a veces Vos a veces agarrás cortocircuito Y te enojas Pero normalmente Yo ando con el chaya fruncido De los tres ¿Quién es el más quejista? ¿El qué? ¿Qué? El más quejista De los tres ¿Quién es? Yo Los tres Ahí sí nos vamos a los Yo Miren Después voy a hacer este juego Con ustedes Juegan Después lo voy a hacer Juegos este juego En la salida Juegos este juego En la salida Va, va Me gusta Piensen, piensen Así la gente Más nos va conociendo ¿Te parece? Me parece Y ahí cada uno Va levantando la mano O va diciendo ¿Quién es el? ¿Quién es la persona? Exacto Miren Hoy tenemos una entrevista Muy buena Y es para que no nos descuidemos Hay muchas personas Que ya lo están viendo Con normalidad Cuando no es así Estamos tratando De regresar A la normalidad Dentro de lo que cabe Pero hay que seguir Las recomendaciones todavía Porque hay un virus Ahí afuera Del cual queremos Evitar contagiarnos Así que hoy vamos A estar recibiendo Siempre recomendaciones De un especialista Para que no se nos olvide Porque estamos En una nueva realidad Mira y fíjate que hoy vamos A tener también Una entrevista Bien importante Y bien especial Sobre el síndrome Dravet En qué consiste Este síndrome Y para que estén Toda la gente Súper atenta Porque bueno Sabes que de cinco personas Solamente lo logran Identificar dos de ellas Entonces Es importante De conocer Ya que da En la primera infancia Esto pasa En los primeros años Y puede ser Una epilepsia O una encefalopatía Particular En la niñez Así que Los invitamos Que se queden con nosotros Porque va a ser Una entrevista Junto a una especialista Muy interesante Muy bien Y entonces Así iniciamos Feliz cumpleaños Gigi Si quieres saludarle Váyase en las redes Gigi Mira Te veo como más joven Vos en vez de De avanzar en la vida Retrocedes Se te eliminan Las patas de gallo Se te quita El seño Te ves como más jovencita Te has pasado algún Tu filtro Es el filtro de la vida El filtro de la vida Nos pasa Es la alegría Y si son arrugas Es de pura felicidad Así que Gracias chicos Pero bueno Empezamos este día En el cumpleaños Aquí en Olé El Salvador Iniciamos Siempre contigo está Nuestra señal En todo tiempo Con Olé El Salvador Olé El Salvador Va con vos Hola Es la alegría Grisas y emoción Siempre estamos cerca de ti Para darte lo mejor Cantar Bailar Con tu revista Cada día El mejor entretenimiento Siempre juntos disfrutaremos De amor se inundará tu día Y tu corazón Partir siempre nuestra amistad Contaguémonos de felicidad Siempre contigo está Siempre contigo está Nuestra señal En todo tiempo Canasta llena de productos Australian Para participar y ganar Para participar y ganar Esto es muy fácil Y automáticamente va a participar En el sorteo de una canasta diaria Para que disfrutes de todos los productos Australian Incluyendo la leche entera Australian Que sabe de nutrición Tomándola Nutres tu cuerpo Y le das Mucha energía A tu día Así es También leche descremada Australian Que sabe de salud Es 99.9% Libre De grasa Y esto Te permite comer Como Quieras Escucha Muchos postres Muchos postresitos Australian Cada día Más grandes Así que Ahí está Ani Banani Esta leche descremada Australian Vas a poder aprovechar Y comerte algunos postres Que tal vez No comes normalmente Pero ahora sí Ahora sí voy a tener La oportunidad de hacerlo Gracias a leche australian Con descremada Con la leche descremada A ver chicos Ya hemos preparado Muchas recetas ¿Sí? Nos hemos hecho Expertos Ya sé No nos hemos hecho expertos En todo Pero nos hemos hecho expertos Con los productos australian Porque hemos preparado Varias recetas Ojo Si usted quiere ganarse Esa canasta Esa canasta Que estamos regalando Los lunes Miércoles y viernes Todavía se puede ir Mírala en vivo Ahí está En la fanpage De Hola El Salvador Ahí está Solo comente Ay yo quiero la canasta A mí me encanta La leche entera O me gusta leche descremada Me gusta la receta La quiero hacer Me quiero ganar la canasta Todos los comentarios Van a estar participando Porque Decir quién va a ser El ganador O la ganadora Exacto Así que todavía Tiene un par de horas más Para poder dejarnos Su comentario Y poder participar En la rifa De otra canasta Gracias a Leche Australia Así que ya escuchó Facebook de Hola El Salvador Busca la sección De Leche Australia Y nos deja su comentario Usted nos dice Es que mire Yo ya participé Fíjese que participé La semana pasada Y no me gané nada Bueno Hay que seguir participando Por favor Porque usted puede ser La persona que se va a ganar Esa canasta Así que ahí está Y por supuesto Acompañarnos A cocinar A preparar Estas ricas recetas Si usted tiene Algún consejo Para que nos quede mejor Ir poniendo Algunas cositas más Por favor Escríbanos Y nosotros encantados De seguir cocinando Porque aquí estamos Aprendiendo todos juntos Porque Leche Australia Nos ha dado La oportunidad De aprender Y compartir con ustedes Y sobre todo De poder regalarles Muchos premios Eso Eso Henry Lo que mencionas De poder ganar De poder ganar Así que muy atento De toda la familia Y las redes sociales De Australia Y también de la familia De Hola El Salvador Continuamos con más Siempre contigo está Nuestra señal De todo tiempo Por El Salvador Por El Salvador Bajo Hola Esa alegría Prisas y emoción Siempre estamos cerca de ti Para darte lo mejor Cantar Bailar Con tu revista Cada día El mejor entretenimiento Siempre juntos Disfrutaremos De amor Se inundará Tu día Y tu corazón Un partir Siempre nuestra amistad Contraguémonos De felicidad Siempre contigo está Nuestra señal Y en todo tiempo Por El Salvador Siempre contigo está Nuestra señal Y en todo tiempo Por El Salvador Y como están En este video Vamos a aprender Cómo colocarnos Las pestañas postizas Lo primero que vamos a hacer Es abrir Nuestra caja de pestañas Ojo No la arruinen Porque nos puede servir Después Esta cajita vacía Y vamos a sacar Con mucho cuidado Nuestras pestañas Tal de la esquilita De la esquilita La vamos a sacar Ahora Vamos a medirlas Las pestañas Una parte Es más pequeña Que la otra La parte Más pequeña Es la que va Cerca de nuestro Lágrima La vamos a medir Si está muy grande Lo que tienen que hacer Es cortarlo Y lo cortan De la parte Más larga No de la corta La corta nunca Se va a la parte Más larga Vamos a pegarla En mi caso No tuve necesidad De cortarlo Pero lo voy a hacer Para que ustedes Vean la manera En cómo se corta Agarro la pestaña La parte Más cortita No se toca Esa es la parte Que va en el lagrimal Vamos a agarrarla De la parte Más larga Ahí vamos a cortar Pero Un poquito Nada más Solo cortan Un poquito Ahí queda Y vamos a cortar La otra Para emparejarla También Vamos a cortar Un poquito Me estoy apoyando En mi dedo Por eso me están viendo Pero ahí está Lo que le corté A la anterior Le corté también a este Me voy a acercar Un poco a la cámara Y vamos a preparar Nuestros ojos Un poquito Ahora vamos a colocarle La pega A nuestras pestañas Es súper fácil Colocar la pega Yo siempre me apoyo De mis dedos O de mi mano Ahí colocando Sobre todo Refuerzo En las esquinas Bueno Vamos a proceder A colocarnos La pestaña Hay quienes Ocupan Estas pinzas Para apoyo En mi caso Es la primera vez Que las ocupo Así que vamos a ver Qué tal me baja Recuerden que la parte Más pequeña Va desde el lado Del ojo Cerca de la grima No está mal De darse la con Esta pinza Pero creo que Me voy a quedar Un poco Los dedos Y bueno Ya están listas Ya están pegadas Aquí veo que me he manchado Un poquito No pasa nada Ustedes solamente Lo limpian Lo pueden limpiar Con el sopa Yo no tengo la mano Así que estoy utilizando Mis dedos Para quitarme Este pedacito No hay ningún Problema No pasa nada Ustedes tienen que Quitar la pestaña Ni nada Muy bien Ya están listas Y ahora vamos a Ocupar Un riniel El de su preferencia El que ustedes quieren Esto va a ayudar A unir sus pestañas Con las pestañas Y ahora vamos a Y listo Hemos finalizado Espero que hayan Guardado la cajita Porque les va a ayudar Cuando se quiten Fiestas ¡Suscríbete! 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 Es que aún pueden comentar El en vivo El día de ayer Y participar para ganar Estas canastas Que ven aquí Mañana miércoles Porque mañana vamos a conocer Abajo del en vivo No mensaje No mensaje No nada Sino que ahí Para que usted pueda participar Y llevarse a llevarse a una de estas canastas Exacto Se pueden llevar una de estas canastas Que aquí la tenemos Miren si la queremos regalar Así que por favor Participe Porque de todos los comentarios Que nos están dejando ahí El día de mañana Como ya les dijo Ana Vamos a seleccionar A la persona ganadora Bueno Metemos todos los comentarios A una tómbola virtual Y la tómbola se encarga De sacarlo Y los estamos haciendo así Para que usted vea Cómo es el proceso Para sacar los ganadores Así que por favor Participe Para que se lleve esto Que trae Miren Muchas cosas Gracias a leche australia Leche entera Leche descremada Hay aquí Leche condensada Leche evaporada Hay de todo Para que participe Y se sienta súper bien Es milca Y también Y sabe que es lo chivo Que se va a llevar La de Henry De lana O la de lana Así que no me voy a quedar La de aquí Vamos a estar igualitas No Es que la semana pasada Solo porque es su cumpleaños Me ganamos otra Solo porque es el cumpleaños De la Gigi Gigi ¿Has escuchado Aquella frase que dice Es mejor dar que recibir? Pues sí Pero esto no es el caso Oye 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 Van en la fanpage De Hola El Salvador Buenas noticias En esta mañana Veintitrés de junio Del dos mil veinte Aquí en El Salvador Cumpleaños de Georgina Yes Continuamos El Salvador Siempre contigo está Nuestra señal En todo tiempo Por El Salvador Por El Salvador Por El Salvador Por El Salvador Desfrutaremos Nuestra señal Nuestra señal De todo tiempo Por El Salvador Por El Salvador Va conmigo Va conmigo Hola Es alegría Visas y emoción Siempre estamos cerca de ti Para darte lo mejor Cantar Bailar Con tu revista Cada día El mejor entretenimiento Siempre juntos Disfrutaremos Continuamos con Hola El Salvador Y se vienen buenas recomendaciones Para usted Que tiene goteras Que a lo mejor Quiere cambiar el techo Una canaleta No le funciona Y bueno Quiere por este ejemplo Más importante Su familia Sus inversiones Sus negocios Hoy vamos a hablar Con la ingeniero Lorena De Lázor Que ya está con nosotros Ella es de Galvaniza Número uno En hierro y techo ¿Cómo está Lorena? Qué gusto saludarla Muy bien Henry Buenos días Buenos días A todos los televidentes De Hola El Salvador Es un gusto Estar con ustedes Este día Y pues hablarles Que Galvaniza Número uno En hierro y techos Atendemos una de las principales Necesidades de la población Que es la vivienda Contamos también Con 48 mega servicios En todo El Salvador Donde nos ofrecemos Un amplio portafolio En techos Que se ajustan A las necesidades De nuestros clientes Estos techos son EconoAlum Que es un techo Acanalado Tradicional Arquiteja ¿Verdad? Que es nuestra lámina Tipoteja Que brinda una de ellas Arquitectónica Color Alum Un techo Todo color Y Sincalum Que es nuestro techo Que más se vende En El Salvador Exacto Lorena Y esta es la forma De cómo nos podemos Preparar Con un techo seguro ¿Verdad? Así es Comprando nuestro material ¿Verdad? Nosotros le brindamos A nuestros clientes Un techo seguro Hoy más Con esta lluvia ¿Verdad? Que ya llegaron A nuestro país Y pues queremos garantizar Que con el material Que los CEOs Utilizan Con mayor calidad Y al mejor precio Podemos brindarle A nuestros clientes Un techo seguro Ante las lluvias Exacto Bueno Y todos tenemos Que estar preparados Para esto Ya comenzamos A hablar De la gran variedad De techos Que tienen Ahí en Galvaniza Pero quiero que hablemos De un servicio Que es bien importante Sobre todo Aquellas personas Que quieren ahorrar Y que quieren estar seguro Que lo que están poniendo Es súper bueno Hablemos De el servicio A la medida exacta ¿En qué consiste? Ok Bueno Ese servicio En la medida exacta Galvaniza Ofrece A todos nuestros clientes Nuestras marcas líderes A su medida Estos productos A su medida Son Hierro Max Olin Tubo Viga GHT Y también Todo nuestro portafolio De techos Pero ¿En qué consiste Ese servicio? Pues que en nuestros Mega servicios Contamos con una máquina Laminadora Para fabricarle De inmediato Sus techos Sin calor Al luz Al centímetro exacto Desde uno A quince metros Al centímetro exacto Sin costo adicional Para que nuestros clientes Ahorren tiempo Y dinero ¿Verdad? Hoy con ese tiempo Que andamos Rapidísimo En todo ¿Verdad? Con eso ahorramos Porque llegamos Y Pedimos las medidas Que necesitamos Y colocamos Y colocamos nuestro techo Al techo Que nosotros necesitamos Exacto Bueno Hablemos de los beneficios Hablemos de más beneficios De este servicio Porque me parece Bueno Poder llevar La medida Que uno necesita Es decir Número uno La instalación Me imagino Que es muchísimo Más rápido Rápido Fácil ¿Por qué? Porque llegan Y piden Una lámina De diez metros Nosotros se lo fabricamos A la longitud Que el cliente Lo necesita Diez metros Llega A nuestra sucursal La solicita Se la lleva a su casa Y la instala Así de rápido Exacto Además de eso No se van a tener Desperdicios Porque ya va A la medida exacta Es decir Va a ahorrar Así es Que nosotros Andamos buscando Siempre El bienestar Para nuestros clientes ¿Verdad? Y en este caso Es No vamos a desperdiciar Dinero No vamos a desperdiciar Material No vamos a hacer Traslapes Entonces eso Nos ayuda a nosotros A garantizar Que todas las familias Salvadoreñas Tengan un techo seguro Que les proteja Más en esta época Lluviosa Y hablando de eso Del techo seguro Los traslapes Cuando lo hacemos Con otras marcas Uno Además del desperdicio Que ya hablamos ¿Verdad? Los traslapes Es un punto de inflexión De fractura De las infraestructuras Mientras tanto Que teniendo El techo Completo La pieza completa Es mucho más fuerte ¿Verdad? Así es De verdad Que estamos acostumbrados A ir colocando Traslapes Traslapes Lámina Traslapes Y eso hace Pues que ceda Nuestro trabajo Todo lo que nosotros Hemos hecho Hemos construido Pues nosotros Le garantizamos Que pueden ser Piezas de uno A quince metros Traslapes Es más Es más Hasta un ladrillo Le terminé poniendo Pues ya no Hay que cambiarlo Porque no se puede Venga Visítenos En nuestras 48 sucursales En todo el Chalador ¿Verdad? Estamos abiertos De la mañana Hasta las 5 de la tarde De lunes a viernes Y sábados Hasta el mediodía No, claro que sí Ahí me van a tener Pero mire Quiero que hablemos De otra cosa también Y eso es para los amigos Que todavía tienen El techo bueno Pero no le han dado Un buen mantenimiento Y esto es importante ¿Nos puede regalar Algunos tips? Ya que usted Es la experta Ahí en Galvaniza Para darle Un buen mantenimiento Y que no tengamos Problemas Por lo menos Próximamente Claro que sí ¿Verdad? Estamos ya En el momento De las lluvias Y nosotros Les aconsejamos Que limpien Sus cubiertas De techo ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues hagamos Una inspección ¿Cómo están Nuestros techos? Quitemos las hojas Para evitar La acumulación De ellas Revisemos A veces Tenemos Están nuestras casas Por medio de Abajo de árboles Frutales Y esas frutas Dañan nuestros techos Se acumulan Y eso Hacen goteras Entonces por favor Limpiemos bien Nuestros techos También Limpiemos Los canales Esos canales Se obstruyen Por esa basura Esos residuos Que quedan Y queremos Que evitar Esas filtraciones De agua Porque podemos Prevenir Esas goteras Si hacemos Una buena limpieza En nuestros techos Exacto Y hay que Cuidar del techo Obviamente Porque si no Vamos a tener Problemas Y cuando llueve Pues ahí nos toca Poner guacal Lo digo por experiencia No porque Bueno Lorena Hay otra cosa Importante también Todo el mundo Se quiere quedar Resguardado En la casa La lluvia Es complicado Y todos queremos Tener un hogar Seguro Y que difícil es Estar en un lugar Donde hay Hay que ponerle Un techo Ahí súper bueno Pero además De esto Hay otra emergencia Todavía en la que estamos Y yo creo que Nos va a durar Bastante tiempo Quiero que hablemos De los protocolos Que está siguiendo Galvaniza Con esto del COVID-19 Tanto para sus clientes Como para el cliente interno También Así es Henry En Galvaniza Estamos preocupados ¿Verdad? Por la situación En la que estamos viviendo Y estamos conscientes ¿Verdad? De lo que El Salvador Está viviendo Es por ello Que no es un mega servicios Estamos cumpliendo Con el más estricto Protocolo de bioseguridad Tenemos nuestros Contamos con Un programa Que es Cero contagios Ese programa Verdad Estamos Todos los colaboradores Involucrados Colocándonos Siempre Cortamos La mascarilla Aparte de la mascarilla Al nomás entrar Nos mide la temperatura Utilizamos alcohol gel Pues Desinfectamos Todas nuestras Salas de ventas El lavabo de manos Es una prioridad Para nosotros Porque queremos Que nuestros clientes Estén seguros Pero también Nuestros colaboradores Entonces Eso es El plan Cero contagios Estamos También Contamos Con un servicio De Para facilitar A nuestros clientes Sus compras Y hemos puesto A disposición La cotización Y pago en línea Para ello Contamos con Instagram Y Facebook Y nos pueden encontrar Como Galvaniza El salvador Por medio De whatsapp A nuestros Mega servicios Pueden hacer Sus pedidos Y como funciona ¿Verdad? Hacemos nuestros pedidos Pueden aplicar También por nuestro sitio Web Galvaniza www.galvaniza.com Para cotizar Nuestros materiales A la medida A la medida que necesiten Hacen el pedido Nosotros los tenemos listos Y ellos pueden pasar A retirarlos O sea Así de fácil Y rápido ¿Verdad? Con esas formas De poder ayudarle A nuestros clientes Y brindarles La mejor asesoría Por expertos En hierro Y muchos Exacto Lorena Muchas felicidades De verdad Galvaniza Siempre es una empresa Muy comprometida Número uno Con la seguridad De todos los salvadoreños Y además de eso Ahora está adoptando Nuevos protocolos Porque es una nueva realidad Vamos a aprender A vivir con esto Y obviamente No nos podemos detener Entonces Galvaniza está pendiente Porque sabe Que los productos Que tiene Son indispensables Para los salvadoreños Pero además de eso Les está dando Seguridad Muchas felicidades Bueno Ustedes pueden venir A nuestras Más de 48 sucursales En todo El Salvador Y vamos a brindarles Un techo seguro Para su familia ¿Verdad? Porque es lo que más importa Su familia Propiedades E inversiones Protejamos a nuestra familia En esta época Yudiosa Construyendo con materiales De galvaniza Número uno En hierro y techos Perfecto Lorena Por favor Nuevamente los horarios Y los contactos Y lo de la cotización En línea ¿Cómo lo pueden hacer? Porque es muy interesante Que tome nota Ahí A las amigas O los amigos Que nos están Sintonizando en este momento Y que necesitan Todos los productos De galvaniza Claro que sí Henry Nos pueden encontrar En nuestras 48 sucursales En todo El Salvador El horario es de 8 a 5 de la tarde Y sábados Hacia el mediodía Y nuestras páginas Donde puedan hacer Nuestras cotizaciones Son en Instagram Y Facebook Como galvaniza El Salvador Y también nos pueden encontrar En nuestra página web www.galvaniza.com Y pues nos encuentran En todos los medios Pero estamos por todos lados Perfecto Lorena Muchísimas gracias Un gusto Bueno Igual Saludos a toda la audiencia Perfecto Ahí lo tiene entonces Buenos consejos Ya escucho Hay que proteger Lo más importante Su familia Sus inversiones Y sus propiedades Así que ahí lo tiene Galvaniza Número 1 En hierro y cechos Con esos consejos Nos vamos A una pausa Y continuamos con más De hoy El Salvador De amor se inundará Tu día Y tu corazón Un partir Siempre en nuestra amistad Contraguémonos de felicidad Siempre contigo está Nuestra señal Y en todo tiempo Con Por El Salvador Siempre contigo está Nuestra señal Y en todo tiempo Con Por El Salvador Por El Salvador Por El Salvador Nuestra señal Y en todo tiempo Con Por El Salvador Y en todo tiempo Por El Salvador No Ana Jorge Jorge Ah También No pero es que Le iba a preguntar A Ana Yancy A ver si se acordaba Pero me acordé Que una vez Me enseñó una foto Con Walter Mercado Fíjate ¿Verdad que sí? Sí Sí Lo dije Es que nos los encontramos Por ahí Y aprovechamos Una fotito ¿Verdad? Te leyó la mano Te leyó la mano Que pasé un feliz cumpleaños Que si te leyó la mano Igual te sacó Ah sí 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 Me la leyó Me la leyó Te vas a casar Y no sé qué Pero en base a mi signo Sobiacal Con un macho Con un macho Cabal latino A los 28 me dijo Con una piedra azul Pero Ah Con sangre azul ¿Qué? ¿Cómo? Eso no lo escuché bien Pero bueno Ay no Nos despedimos Nos despedimos Este martes Gigi Que pasemos Para el cumpleaños Un buen provecho Todos que van a comer A vos también Gigi Que comer rico Y aprovecha Aprovecha Lo que puedas Esposo Solicitamos Su ayuda Con este mega regalote Ya la vamos Ya la vamos Ya la vamos Es que se quedó Se quedó atrapado Les intenté llamar Pero fíjate que El helicóptero Lo va a mandar No le llega No le llega Es que no se puede llegar Hasta allá Allí Está en un lugar Bien complicado Porque era súper secreto Era una base secreta Donde estábamos Haciendo ese regalo Fíjate Pero ya no se puede Y si ya nos digo En los cúmeles Iba saliendo Por la libertad Para volver a meter Al refugio Te creo Te creo Te creo Te creo Te creo Cuando dice Ahí está Así que bueno Gracias a toda la gente Por sus lindos saludos Su amorcito Su querer Tal cual como dice la canción Gracias por tu querer Hoy tuvimos un top tip Para que me conocieran Un poquito más Pero me encantó Lo que hicimos al inicio Del programa Y es ¿Quién eres más enojado? ¿Quién eres más alegre? Así que Ay mañana Mañana lo vamos a hacer Y ya después les digo ¿Cómo? Pero trae las preguntas ya hechas Va 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 La voy a tener ya hecha Con buena música Nos quedamos con esta Que es de mis acciones favoritas Así que Yo me autoconsentí Saludos a la producción Que está haciendo Esa Gigi con esa chaqueta Es mi favorita Así que Nos quedamos con la chaqueta Y también con Más De la 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 Feliz 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 Feliz